Una de las imágenes más bellas que van a ver esta semana es el spot del candidato para el partido joven de Coahuila. Ya sabes, gente joven como Humberto Moreira, que básicamente me vino un flashback de lo que no quiero que suceda con Tomás Yablinton. Yo no lo quiero ver en seis años buscando una candidatura de su estado. Para entrar al partido joven necesito asignar este abdomen de lavadero que solo los jóvenes pueden conseguir. Y mira este promocional que se estrenó, porque Coahuila realmente estoy sorprendido con su pendejez. En serio que ya votaron por dos monedas, ya les robaron hasta las pinches chanclas y otra vez el partido joven con este joven candidato nuevecito. Es un joven dinosaurio, es de la última época de los dinosaurios coahuilenses, pero ya no se los vamos a hacer más larga a la espera de este grandioso spot dirigido por Martin Scorsese. Y él se declaró a sí mismo como Moreira el valiente. Lupita, mire, usted sí la tiene. Me salió la sirena, el candidato del PAN a la gubernatura que anda vociferando, que se va seis años y regresa, que regresa haciendo siempre opiniones negativas y destructivas. Y que hace una petición que le vamos a cumplir. El borracho, Calderón como siempre. Este hombre aparece en todos lados, siempre ebrio y cometiendo errores. Yo creo que su estado de veredad actual obedece a que su conciencia no lo deja tranquilo de todas las muertes y desapariciones de mexicanos que tuvimos. El borracho de Calderón se habrá recordado siempre en la historia como el gran usurpador que superó a Vitoriano Huerta. Lo que no contaban ellos es que el Partido Joven propondría como candidato a diputado a Humberto Moreira, el valiente. El valiente que va a hacer que regresen nuestras tradiciones, este entretenimiento responsable, esta diversión sana que a nadie le hace daño. Ellos no podrán con el valiente, con Humberto Moreira, que con su voto llegará al Congreso. Un voto por las candidatas y candidatos del Partido Joven es un voto por Humberto Moreira. Entre más votos tengan las candidatas y candidatos del Partido Joven, se asegura que Humberto Moreira, el valiente, llegue al Congreso del Estado. ¡Guau! Eso pasa cuando contratas a Blin para hacerte un comercial, número uno. Y número dos, usted no es un valiente, usted es un cínico, hijo de su chingada madre, eso es lo que es. Usted no es un valiente. A ver, no hay que confundir el descaro, el maldito descaro con la valentía. Dice él que él es el valiente que lo representa en la lotería. Señor Humberto Moreira, usted no tiene madre, usted no tiene vergüenza. No, no se necesita nada más valentía, o sea, se necesitan más cosas para que este hombre salga a decir que un voto para el Partido Joven es un voto para mantener a Humberto Moreira con su fuero y que no lo podamos meter a la cárcel y que... A ver, Ocoahuila, explíquenos, explíquenos, ¿hay algo que no estamos entendiendo de ustedes? ¿Hay algo que haga que cualquier persona que los conozca, algún conocido, ustedes mismos, planeen siquiera votar por el Partido Joven, el mismo partido que arropa a Humberto Moreira, el hermano del actual gobernador, el que fue gobernador y que les robó y que los dejó en la calle, ¿hay algo que no estemos viendo? Porque no entiendo. Hola, soy Cayo de Hacha. Si ya estás harto, al igual que yo, de los mismos noticieros diciendo las mismas mentiras, ¿qué esperas para suscribirte a este canal? Recibe contenido diario, diario y completamente gratis de lo que está pasando en México y de lo que está pasando en el mundo. Y por favor, suscríbete y apoya al periodismo independiente. México te lo va a agradecer.